7.52, rápidamente, Daniel Muñoz, se le enfrió el desayunado, Daniel, en Bogotá, buenos días. Hola, qué tal, buenos días, señores, y ustedes me cogieron prácticamente con las manos en la masa, es decir, desayunando, porque Juan Pablo nos invitó a su pastelería argentina, ubicada acá en pleno centro histórico de Bogotá. Juan Pablo, buenos días, bienvenido, que esto es esta delicia argentina. Bueno, esto es un desayuno típico de Argentina. Esto que me estaba comiendo yo. Esto es una media luna de manteca. Es como un croissant, algo así. Es como un croissant, sí, que se le pone una almíbar, entonces queda más suave. Se acompaña siempre de mermelada, queso crema o mantequilla. Ahora le ha puesto queso crema, ahora le pongo mermelada. En café, en jugo de naranja, si no quieren café, puede ser mate. Pues, Juan Pablo, mientras nos quedamos acá desayunando, los invitamos a ustedes a ver el siguiente reportaje de unas mujeres emprendedoras que a partir de una máquina de coser empezaron una nueva vida. Buen provecho, Juan Pablo. Buen provecho. La moda no es solo una forma de comunicarse, es también un refugio y una oportunidad para empezar de nuevo. Mi desplazamiento es por parte del paramilitarismo. Soy una sobreviviente, me di el permiso de no ser la víctima de nadie. El desplazamiento ha obligado a miles de familias y a las mujeres que están a su cabeza a cambiar sus vidas. Las ha fortalecido y más que víctimas, son sobrevivientes. Los líderes, sobre todo en este momento, bueno, voy a contextualizar y por qué aún en este momento que los líderes venimos siendo perseguidos y amenazados, y soy una de esas. Pero antes fue muy fuerte, claro, que tuve miedo a morir. Y ese espíritu inquebrantable es lo que hizo que este grupo de mujeres se lanzara al emprendimiento. Solo necesitaron una máquina de coser. Una lucha para crear un cambio hace una transformación, esa transformación es positiva. Enviamos mensajes con la moda. Coser les ha permitido generar ingresos. El 90% de las personas que hacen parte de la industria de la confección nacional son mujeres cabeza de familia. La mayoría de nuestras empresas tienen madres cabeza de familia, tienen familias desplazadas, tienen familias sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, actores del conflicto que de una u otra forma, a través del proceso de paz, los hemos podido vincular. La moda no es solo ropa, es inclusión y también empoderamiento. Estas medialunas argentinas están deliciosas, Juan Pablo, muchas gracias. Y además me decía que un desayuno argentino no es desayuno si no lleva qué. Si no tiene mate. Un desayuno sin mate no es desayuno. El secreto es que se comparte. El secreto es que se comparte, sí, sí. Bueno, entonces vamos, señores, a dejarlos, como dice Juan Pablo, desayuno sin mate, no es desayuno. Desayuno argentino, que es como para nosotros el café que no puede faltar a ninguna hora del día. Señores, gracias. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias, Juan Pablo. No, gracias a ustedes por venir. Chao, chao, señores. Acá nos quedamos tomando mate y alfajores también. No pueden faltar, ¿eh? Así que chao, chao. Feliz día. Chao, Daniel. Gracias, 7.55.